Música Tal como lo hemos ido contando por estos días, estamos realizando una serie de programas referentes a respuestas a medios ambientales que estamos dando en nuestra región, ya sea por iniciativas de estudiantes o también por algunas empresas que se están dedicando a entregar productos o subproductos insertos en lo que denominamos la economía circular. Esta vez le comentaremos a través de un reportaje realizado por la periodista Gisela Barca todo lo que hace una empresa en Mostazal que se dedica a recolectar neumáticos en desuso y una vez procesado obtiene diversos elementos que pueden ser una vez más utilizados en el ciclo productivo. De un neumático esta empresa obtiene acero, carbón black y anfu oil, una alternativa al diésel para ser utilizado en calderas, hornos y metrogeneradores. Recordar que este proyecto ha sido financiado gracias al Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social Regionales, Provinciales y Comunales y del Consejo Regional 2023. La minería aporta 50.000 toneladas al año de neumáticos en desuso, de un total de 10.000 generados en Chile, cantidad que apilados alcanzaría el mismo volumen que el Cerro Santa Lucía. En esta área, la empresa Arrigoni Ambiental NFU aparece como un protagonista en la implementación de la economía circular, ya que ha transformado el proceso de reciclaje de neumáticos en desuso en su planta de San Francisco de Mostazal en una oportunidad. El proceso comienza con la llegada de los neumáticos usados a las instalaciones de la planta, donde son tratados y valorizados. Aquí se recepcionan, se clasifican y luego se pesan y se dividen en tres categorías. Los muy grandes, que son trozados, los medianos, que se dirigen directamente al reactor y los pequeños, que se enfardan para su procesamiento. El paso clave del proceso es la pirólisis, que es la degradación térmica de una sustancia en ausencia de oxígeno sin que se produzca combustión. Aquí los neumáticos se descomponen durante 24 horas, generando tres subproductos. El Anfu Oil, que se utiliza como sustituto al diésel, el Carbon Black, un combustible alternativo sólido y el alambre de acero, que por su peso se vende en el mercado del reciclaje de metales. Proceso de pirólisis en el cual se hace una excomposición térmica. Es importante aclarar que no se quema los neumáticos. Al haber una ausencia de oxígeno y aplicarle calor, se hace una excomposición térmica, en la cual luego un proceso que dura 24 horas en total, desde las cargas, después 8 horas de calentar los reactores, después 8 horas para bajarle la temperatura. Se logran estos tres subproductos, en lo cual viene siendo un 15% de acero, un 35% de Carbon Black y un 40% de Anfu Oil. Y el Delta que sobra es un gas que nosotros lo reutilizamos para echar a andar a los siguientes reactores. Nosotros tenemos tres reactores y vamos a ir manejando el uso del gas para poder reutilizar todos los gas que se generan en el proceso. Con esta planta, basada en pirólisis, Arrigoni ha logrado una capacidad instalada equivalente al 7% de la necesidad nacional de reciclaje de neumáticos fuera de uso. Un ejemplo claro puede ser que nosotros generamos un 15% de acero, en la cual nosotros se lo mandamos a ASA, ASA lo recicla y con otras empresas del grupo, como es Proindar, fabricamos las parrillas de piso que la misma minera Codelco lo puede reutilizar en todos sus pisos, en todos los edificios que tienen. Precisamente en esta planta, División El Teniente comenzó el reciclaje y valorización de 6.400 toneladas de neumático en desuso para cumplir con la Ley de Reciclaje y Responsabilidad Extendida del Productor, para transformar los residuos industriales en materias primas. Nos tenemos que hacer cargo del futuro de nuestro cobre, del cobre de chileno y del cobre como un material clave para el futuro de la humanidad. Todo lo que es la electromovilidad y todos los desafíos que implica el cobre es fundamental. Pero para que ello sea posible, el cobre tiene que ser un cobre verde, un cobre que también se produzca con estándares medioambientales de excelencia. Y esa condición implica, no sé si esto, hacemos cargo de los residuos, los residuos que generan en el proceso. Tenemos que ser responsables de ello. La ley en nuestro país se ha desarrollado también en esa materia y nos obliga a esta condición, pero queremos ir mucho más allá que eso. Y esta iniciativa, esta actividad, todo este proceso que ha derivado de la inversión de esta planta es parte de ese desafío. Y cuál es, no es otro que hacernos cargo de los neumáticos, que es uno de los residuos importantes de nuestro proceso. Los móviles obviamente consumen una cantidad importante de neumáticos y son un residuo que creo que todos los chilenos lo vemos a menudo en diferentes lugares y que sabemos el impacto que genera. Hoy día la división El Teniente está trayendo sus neumáticos fuera de uso que estaban depositados en un lugar con autorizaciones previas, pero que no tenían otra circularidad. Y por tanto, la empresa Arrigón en este caso, que está acá en San Francisco Mostazal, es la que le va a dar la circularidad. Finalmente se va a transformar ese residuo en una materia prima que inclusive puede pasar aún más allá convirtiéndose en un combustible para las mismas operaciones de Codelco.